Compañero Raúl Rivera, si aquí tú tienes la petición, una petición que yo hice el año pasado, diciembre 7 de 2018, está físicamente aquí, aquí tú ves, está en español y en inglés, ¿verdad? Las cinco primeras hojas es la petición, ahí está firmada con mi nombre, está notarizada por el señor Daniel, entonces cuando tú cambias la página, ahí tenemos la firma, hay muchas firmas ya, cada página aguanta 30 firmas, esta página es la primera y ya se está llenando, mira los nombres, Lourdes Fernández, Hay varios compañeros aquí, Miguel Estrella, mira quién está ahí, Rafael Rosario, el tremendo Rafael Rosario, Rafael Castro, míralo ahí, Castro está ahí, Rafael Castro, Gustavo Francisco, y mira, el mentor está ahí también, en azul, el mentor le dio un poquito color, mira, Steve Capellán está ahí también, Ahí están, ahí están, ahí están, este señor aquí que se llama Roberto Concepción, él fue el que hizo estos libros posibles, estos libros, cada libro valen 30 pesos, no son baratos, y mira, este libro mío aguanta 3.000 firmas, Esta es la misma, esta es la misma petición que está en el internet, es la misma, si tú la firmaste ya en el internet, no es necesario firmar el libro, porque ya tú la firmaste, no queremos doble firma, como Robertico Rodríguez, Ya él la firmó, él la firmó en el internet, no se necesita la firma de él, esto es para los compañeros que no la han firmado online, como se dice, en la internet, digitalmente, digitalmente. Entonces, aquí yo tengo mi bolígrafo en amarillo, ¿por qué? Porque aquí tenemos, a mi derecha, tenemos una lista, de todos los concejales, y lo voy a decir rápido, para hacer el video corto, también está notarizada, con mi firma, aquí está el concejal número uno, Margaret Chin, estamos esperando pasitas para ellos, Lo curioso es que, todavía un concejal no ha firmado la petición, pero tengo como ocho, que me tienen ahí aguantado, como en otras palabras, esperando que, me están diciendo que espere, que espere, que espere, que espere, pero ahorita yo me voy a cansar, y lo voy a marcar. Ya son dos compañeros, o digo, dos concejales, que están marcados en amarillo, Carlina Rivera, potorriqueña, se le va a marcar en amarillo, si ella no firma, yo he ido a la oficina de ella, varias veces ya, varias veces, varias, muchas veces ya he oído. Ella sabe, ella dijo que iba a firmar, que tenía que leer la petición, y otro, lo otro, la oficina de ella me están diciendo, que no, 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 ella va a firmar, dale tiempo, dale tiempo. Mira que tenemos ahí, Rubén Díaz, se marcó en amarillo, ¿por qué? Porque tuvimos cita con él, aunque él dijo, que la petición era excelente, él negó en firmarla. Y todos esos choferes que apoyan a Díaz, pregúntale por qué. Le damos las gracias, porque también sabemos que él le ha ayudado mucho, compañeros, pero no es suficiente, necesitamos más. Ahí está la lista de los concejales, el que no quiere firmar la petición, se va a marcar en esta lista, y todo el mundo lo va a saber, porque yo lo voy a hacer públicamente, al final del año, de todos los concejales que dijeron que sí, y nos dijeron que no. Su compañero, la petición, y la lista de los concejales, todos estos están ahí, y Danis, todo, todo, Rubén Díaz, todo, Jumani Williams está ahí, vamos a pedir que firme la petición. Queremos que ellos firmen primeros, ya que nosotros tenemos 30, 40 mil firmas, no necesitamos la firma de ellos. Lo que nosotros estamos pidiendo, si ellos son los líderes de Nueva York, si ellos quieren ayudar a los new yorkinos, ellos tienen que ser de los primeros, de los primeros que firmen la petición. Ya estamos acercando a 300 firmas, 300 signatures, ya estamos llegando. Este mensaje para los concejales, firme la petición, vamos a reformar la TLC, apoya el chofer del volante, si no, todo el mundo lo va a saber. Dios los cuide, bendiciones, choferes unidos.